Hola Willy, hola Roxana, nuevamente nos encontramos después de mucho tiempo. Es más que nada para que Corrientes Dental salude a todos los odontólogos en su día, que es el 3 de octubre. Desde ya le pedimos a todos ellos que se acerquen porque van a ver interesantes promociones en homenaje a su día. Y así mismo Roxana, no quiero dejar de saludarte por los 18 años de tu programa y Corrientes Dental como siempre acompañándote porque ya sabemos que el 5 de octubre se cumple tu aniversario.